El equipo Vallenato se repuso de un marcador en contra y derrotó al líder del torneo dos goles por uno, quedando con este resultado a un punto del liderato. El primer tanto del partido llegó sobre el minuto 26, tarde quizás, pues el equipo visitante ya había tenido dos claras opciones de gol que no pudo concretar. Sin embargo, a la altura de ese minuto, Juan Carvajal rompió el cero, tras capitalizar un centro de Luis Contreras, quien eludió a varios rivales por el sector derecho. Con su gran velocidad, ganó la última raya para servirle el balón al goleador que de potente remate, venció la resistencia el portero Novoa. Ayer enfrentamos al líder, como bien lo dicen, y es un líder con mérito. Es de esos líderes que a mí me alegra porque promueven un proceso metodológico ya de dos años largos, con una idea de juego muy clara, con un juego de posición que es el que yo también persigo, que es el que estamos tratando de implementar acá en Valledupar. Y eso de ser líderes es el fruto de ese proceso, proceso que yo quisiera acelerar acá un poco más por la necesidad de resultados, obviamente. ¿A qué se debe? Pues, bueno, se debe a que los muchachos tienen ese sentimiento de competitividad. Ayer no se pudo realizar el 100% de lo que venimos trabajando y desarrollando, porque el rival nos opuso la resistencia que corresponde, pero venimos de menos a más. Ayer no se desarrollaron los principios en su totalidad, pero se compitió, se creció en intensidad, y creo que desde allí también logramos sacar el resultado al rival. Valledupar no reaccionaba y San Andrés se apropiaba del balón y manejaba a placer los tiempos del partido. Parecía que con ese marcador a favor del cuadro de la isla, se iría al descanso. Al Dair Gutiérrez entró una pelota que fue rechazada por Aguilar, defensa central del equipo visitante. Balón que quedó bordeando el área, y allí llegó Andrés Padilla para rematar de gran manera y anotar el tanto del empate parcial e ir al descanso más tranquilos. Bueno, primero darle gracias a Dios por una linda oportunidad de marcar. Creo que es satisfactorio para mí y para el equipo poder marcar. Es una alegría que lo marca uno, son momentos que siempre quedan marcados en la vida de uno. Es una jugada de centro de mi compañero, de Aldair, la centra, llega al segundo palo, Córdoba me la saca atrás y la remato de afuera. El inicio de la segunda parte fue igual al de la etapa inicial. Real San Andrés tomaba el control del partido con Carvajal, Berrío y Contreras, inquietando el área del cuadro vallenato. Pero en una jugada de saque de banda sobre el minuto 70 por el sector derecho, Aldair Gutiérrez en su acostumbrado saque largo metió la pelota al área chica y allí la tocó Botero, quien había acabado de entrar, el balón toca a Henry Peña metiéndola en su propio arco. Gol en contra dio finalmente el árbitro central. Con esta victoria, Belladupar suma nueve puntos y está uno del Real San Andrés, que pese a la derrota, sigue liderando la tabla con diez unidades. Contra Quindío, seguramente vamos a rotar dos, tres jugadores, máximo cuatro, no creo que vayan a ser más. Tenemos que procurar los que vienen con alguna molestia recuperarlos para el partido contra Bogotá y llegar con la mejor curva de rendimiento al partido allí en la capital.